Buen tiro Buen tiro Tomen el objetivo Tomamos C C bloqueado Tomamos Bravo Tomamos Bravo Uno menos En movimiento Se da época Comparado, seguro Blanco confirmado Lanzo adhesiva A la espera de órdenes Prueba señor Vamos, vamos Misil Hellstorm espera órdenes Misil Hellstorm aliado en camino Menaza neutralizada Panteras aseguradas Menaza detectada AGR espera órdenes AGR caminado en camino El enemigo tiene Adhesiva AGRAM 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 ¡Lanzo detectado! ¡Lanzo adhesiva! ¡Venga, vamos! ¡Se la he jugado! ¡Gay! ¡Crediremos, Bravo! ¡Antopamos, Say! ¡Hemos perdido, Bravo! ¡Capido! ¡Lanzo adhesiva! ¡Va, adhesiva! ¡Ahora, espera, ¡hueve! ¡Voy a recargar! Voy a recargar. Misil Hellstorm, en camino. ¡A moverse! ¡Lanza adhesiva! Toma, sí. UAV aliado. ¡Estoy seco! ¡Recargo! ¡Resistente! Manderas aseguradas, mantengan su posición. ¡Voy a recargar! ¡Ya lo tengo! ¡Va adhesiva! ¡Amenaza neutralizada! ¡Incrisil Hellstorm, en camino! ¡No voy a recargar! ¡Muévanse! ¡Sin munición! ¡Va adhesiva! ¡Recarga táctica! ¡No voy a recargar! 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 ¡Amenaza neutralizada! ¡Lanza adhesiva! ¡Enemigo muerto! ¡Ferdemosa! ¡Disparo efectuado! ¡Bien, Sil! ¡Prepárense para la siguiente ronda! ¡Dominio! ¡Dominio! ¡Aseguren los objetivos! ¡Vamos! ¡Dominio! 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 Estamos bravo. Hemos tomado el control. Llegamos seguro. La oficina es normal a esperar. Disparo efectuado. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Conmigo! ¡Me ha fijado! ¡Lanzo adhesiva! Baja con... Vamos. Vencemos C. Perdemos A. Banderas aseguradas mantengan su posición. 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 a. Banderas aseguradas mantengan su posición. Banderas aseguradas mantengan su posición. Voy a recargar, espere Blanco confirmado Cañón vacío Hemos perdido a Charlie El maje ha realiado en camino Ya lo tengo En banderas aseguradas, mantengan su posición Volvemos al maje No tengo balas 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 No tengo balas